Verónica, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días también a todos los que nos sintonizan a través de la señal de primera edición. A ver, en esos tiempos, ¿no? Ya dejar estacionado el vehículo en la vía pública es un pecado, ya que esto viene siendo capitalizado por delincuentes que precisamente están al acecho. Delincuentes que actúan bajo la modalidad de, pues, el robo de autopartes. Así como acabamos de ver en la nota, también actúan bajo la fachada del taller mecánico. Verónica, Federico, solamente en Lima, solamente en la capital, se registra al día entre 15 a 20 robos de autopartes. Precisamente, la División de Prevención de Investigación de Robos de Vehículos, la DIPROE, Sede Norte, ha, pues, desarticulado una banda criminal el pasado sábado. Nos encontramos precisamente con el coronel Carlos Alcántara. Bienvenido a la señal de América Noticias. Se logró la desarticulación de la banda Los Injertos del Cono, especialistas en robo de autopartes. Muy buenos días. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, mediante la División de Prevención e Investigación de Robos de Vehículos, ha desarticulado la banda Los Injertos del Cono, ¿no? Que ellos se instaurían incurriendo en el delito contra el patrimonio, recetación agravada de autopartes y accesorios, ¿no? Esta intervención tuvo dos momentos, ¿no? Inicialmente, el día viernes para SAO, fue víctima de hurto de autopartes en San Martín de Porras, en la cual se contactan con el agraviado que había sido víctima del hurto de sus autopartes para poder hacerles entrega a cambio de una cantidad de dinero que era 3.700 y así mismo 500 soles para poder reinstalar las autopartes y accesorios, ¿no? Estamos viendo precisamente en imágenes, compañeros, pues parte de lo incautado de este operativo. ¿En cuánto está valorizado? Un aproximado de 35 mil a 40 mil soles, ¿no? Porque son, hemos encontrado, seis costales que estaban ya separados de diferentes vehículos que habían sido hurtados, ¿no? Para poder ser después extorsionados por las personas integrantes de la banda. Estas bandas tenían diferentes funciones. Unos captaban para poder extorsionarlos, otros tenían la función de almacenar las autopartes, en la cual intervinimos a una persona de sexo femenino y otra de sexo masculino. ¿En una casa, no? En una casa, que responden al nombre de David Gamero Dyer, de 37 años, y Melisa Nación Castañeda, de 38 años. ¿Ellos qué rol tendrían en la banda? Ellos, al parecer, tenían y presumiblemente tenían el rol de guardar las autopartes para poder ser, después, cuando ya son contactados con ellos, poder brindarles a las personas para que sean entregados a cambio de una extorsión, ¿no? Claro que sí. ¿Y cuál sería el destino, en todo caso, de estas autopartes? Bueno, la movilidad que hemos visto, estas autopartes eran seleccionadas en costales de rafia de cada vehículo, en la cual procedían a extorsionarlos para poder recabar el dinero y después ser entregados, ¿no? Para esto también se prestaba, también, el mecánico electricista, que con él se contactaban, le conocía a los que integraban a los integrantes de la banda para poder entregarles, ¿no? Claro que sí. Ahora, Coronel, si me permite, ¿qué se hace con el mercado negro de autopartes, que viene funcionando en varios puntos de la capital? Porque esto no es algo nuevo, algo reciente, es de hace mucho tiempo, delincuentes al acecho, de robo de autopartes. ¿Se viene trabajando precisamente eso para prevenirlo? Sí, la Policía Nacional constantemente realiza sus operativos, tanto en la 50 como en San Jacinto. Así mismo se ha ideado un plan, sequía 2024, en el que consiste en poner personal policial las 24 horas del día alrededor para evitar que la gente o las personas puedan adquirir las autopartes y accesorios de duros a procedencia, ¿no? Sí, Verónica, Federico, si tienen alguna consulta de estudio, el Coronel los escucha. Bueno, sí, la valorización de todos estos objetos recuperados suma aproximadamente, ¿cuánto? Un aproximado entre 35 mil a 40 mil soles, ¿no? Porque todos son de vehículos de alta gama, ¿no? Que en el mercado formal tienen un precio que es en dólares, pues, ¿no? Y se logra hacer detenciones por receptación, o sea, el que va a comprar estos objetos robados. Sí, se les detiene, pero como las penas no son muy... no pasan mayor de los 4 a 6 años, el Ministerio Público los cita, ¿no? Hace el proceso en libertad, pues, ¿no? Con comparecencia. Claro, claro. Bueno, eso ya imagino que se tendría que hacer el seguimiento, pero ya no le compete a la policía, ¿no? Y de repente podría, por favor, recordarnos las estadísticas de cuánto van recuperando hasta el momento de lo que va del año, porque ya estamos iniciando el octavo mes y de repente, ¿cuántos vehículos han sido robados de acuerdo a las denuncias y cuántos vehículos recuperados? Mire, ahí más o menos le puedo darle el porcentaje. Comparativamente, el año pasado con este año, hemos tenido la disminución en un 8%, lo que es incidencia delictiva, y lo que es producción policial en la recuperación de vehículos, tenemos un 12 a 13% mayor, ¿no? Que hemos podido, a comparación del año pasado, ¿no? En la cual hemos mejorado lo que es la producción policial en la recuperación de vehículos, y así mismo en lo que es la incidencia delictiva, en lo que es, hemos de una u otra manera disminuido el hurto y el robo de vehículos, ¿no? A comparación de otros años. ¿Y se sabe por qué esa mejora en un 8%? Por el constante patriaje que realiza la Policía Nacional, no solamente con la División de Prevención de Investigación de Robo Vehículos, sino con todas las unidades, ¿no? Escuadrón de Emergencia, la Registración Policial Lima, en la cual conjuntamente realizamos los operativos para poder, de una u otra manera, disminuir, ¿no? El hurto y robo de vehículos. Muy bien. Bueno, esperamos.